Muy bien, ¿estamos en cómo se llama la serie? Eso. ¿Y cuándo es que necesito alumbrar algo? Esa es la parte, esa es la parte. Ya cachaste por dónde va. ¿Cuándo necesito alumbrar algo? Cuando hay tinieblas. ¿Cuándo necesito alumbrar mi mente? Cuando hay confusión. Cuando algo necesita claridad. Y hoy, dentro de esta serie, el Señor nos viene a alumbrar. Y esta enseñanza se titula Luz y Gracia en la Obscuridad. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a ver, hoy vamos a disfrutar que la luz del Señor se va a acercar. Áreas de nuestra vida que tienen que ser alumbradas. ¿Por qué? Porque están en obscuridad. Porque están confusas. Porque no hay claridad. Y eso en la mente y en el corazón humano es muy complicado. Cuando no hay claridad en la mente, cuando no hay claridad en los pensamientos, cuando no hay claridad en el corazón, el corazón se angustia. Vienen muchos pensamientos intrusivos. La cosa se pone muy difícil. Y es, en medio de la obscuridad, es muy difícil distinguir. Es muy difícil distinguir. Hasta que alguien enciende la luz y ves que lo que te daba miedo en realidad era una blusa colgada en la puerta del clóset. ¿Verdad? Entonces, algo así va a ser el Señor. Luz y gracia en la obscuridad. La luz de Dios vendrá siempre acompañada de gracia. Y vamos a verla a través de dos historias del Antiguo Testamento. Quiero decirles algo sobre el Antiguo Testamento. Primero, leanlo. Es maravilloso. Segundo, ¿para qué están esas historias ahí? Las historias del Antiguo Testamento no son recetas. No son, como fulanito hizo esto, yo voy a hacer esto y voy a tener los mismos resultados. No funciona así. No son recetas, pero son referentes. Y hoy nos vamos a acercar a esas historias del Antiguo Testamento, porque lo que vamos a hacer es que a través de la luz del Señor, nos vamos a acercar a dos partes muy oscuras de la vida de siervos de Dios. Entonces, quiero invitarte a que con cada historia, trates de identificarte con cada personaje. No solo con el principal, aunque no creo que esta vez te quieras identificar mucho con el principal. Y que vayamos viendo que el prójimo, Dios muchas veces lo utiliza como espejo para que tú puedas ver algo que Él te quiere mostrar. Así que, luz y gracia en la obscuridad. Son dos historias, y escuchen esto. Vamos a poder identificar, y ahí es donde quiero que nuestro corazón y nuestra mente estén muy atentas. Quiero que empecemos a identificar el fracaso en medio del éxito. La debilidad en medio de la fuerza. La pobreza moral y espiritual en medio de la abundancia de todas las cosas. Porque las partes oscuras de nuestra vida, las partes oscuras de nuestro carácter, muy probablemente no están tan a la orden del día, o sí. Porque hoy lo que vamos a ver es cuánta distancia hay, cuánta brecha hay entre mi vida privada y la que publico. Entre mi vida privada y la que cuento. La que parece ser. Entre mi vida íntima, privada y personal y mi vida pública. Vamos a ver qué tan distante es la forma tan opuesta. La brecha que hay entre los ojos del ser humano y los ojos de Dios. Vamos a ver qué veían ellos, qué se veía detrás, pero vamos a ver qué era lo que estaban viendo los ojos de Dios. Porque este es el primer principio que te quiero compartir hoy. Estoy convencida y estoy segura que esta mañana hay libertad. Hay libertad. Estoy segura. Y cada principio y cada verdad del Evangelio nos apunta hacia esa libertad. Y esto es lo primero que quiero decir. La verdadera reputación es delante de Dios. Al ser humano le importa mucho su nombre. Le importa mucho su reputación. Pero en estas historias que vamos a ver, vamos a ver que en realidad la verdadera reputación es delante de Dios. Y quiero que en lugar de darles un concepto, podamos irlo viendo en estas dos historias que el Señor hoy nos va a presentar. Cuando recibimos el Evangelio, recibimos dos cosas que son sumamente importantes en la vida. Sin una, no puedes disfrutar la otra. Evangelio significa buenas noticias. Pero las buenas noticias nos alegran en medio de las malas noticias. Así como la luz tiene su sentido en medio de la obscuridad, las malas noticias están en Génesis 3, cuando el hombre pecó y cuando toda la humanidad tomó esta condición caída. ¿Qué es esto de la condición caída? Bueno, es esto que hay en mí y en ti, que nos lleva a pensar de continuo en el mal. Es esto que hay en mí y en ti, que nos lleva a esforzarnos en medio de una debilidad que parece no vamos a poder sobrepasar nunca. Y tan lindo el apóstol Pablo que nos dice, esta debilidad también está en mí. Yo termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Cuántos dirían yo también? Bien, yo termino haciendo lo que no quiero hacer. Pues esa es la condición caída. La condición caída es eso que yo noto en mí cuando a mí de pronto algo se me salió. Se me salió por mi boca. Se me salió y lo noto en la conducta. Pero es que si se me salió, lo llevo dentro. La condición caída se nota en el ser humano. Pero, aunque muchas veces querramos taparla, la condición caída, yo no sé si les ha pasado, pero no han tenido pensamientos que uno se desconoce. Que uno dice, ¿y yo de dónde? Tan lindos, gracias por los que me hicieron así. Chócales. Porque yo sí los he tenido. Miren pues, me pasa hasta en lo más vano y superficial. Estoy viendo una película o una serie. Están los malos y los buenos. Sale el malo corriendo. Viene el bueno que carga un arma. Lo tiene que alcanzar y yo estoy del otro lado. ¡Que le dé! ¡Que le dé! ¡Quítese señora! ¿Sí o no? ¿Y de dónde me sale eso? Ahí está. ¿Usted también? No, dirá que no. Ahí está. Ya la vi. Ya saben. Entonces, en cosas tan triviales, como frente a la televisión, a la ficción, y yo estoy diciendo, ¿cómo? ¿Quiero que le pase algo malo a este? ¿O no? Y también, gracias por ese amén. Y también, en cosas mucho más importantes, porque tal vez a eso que quiero que le vaya mal, no es un personaje de ficción. Es que para que aprenda. Ojalá, para que se den cuenta. ¿Saben qué es eso? Es la condición caída. Cualquier lunes por la mañana. Eso es. Condición caída. Y entonces el Evangelio me avisa mi condición caída. Y me hace reconocerme como pecadora. Y así lo dijo Jesús. Pero me gusta. Miren, miren estas buenas noticias que Jesús le trae a nuestra condición caída. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 17. En la segunda parte del versículo dice, Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. El Evangelio no es para el que se cree bueno. El Evangelio es para aquel que sabe que no lo es. Porque, ¿cómo voy a llegar al arrepentimiento? ¿O cómo voy a llegar al cambio si yo me creo bueno todo el tiempo? ¿Qué sentido tendría que Dios me alumbre si yo no reconozco mis tinieblas? ¿Y qué sentido tiene el perdón si no hay un pecado que yo pueda poner delante? ¿Qué sentido tiene la misericordia si yo me siento merecedora de todo? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, el Evangelio, al presentarme mi condición caída y mi necesidad, lo que hace es no dejarme ahí, sino darme la respuesta. Así que Jesús vino precisamente a invitarme a mi pecadora para que regrese a Dios y no a los que se creen buenos. ¿Cómo podría yo llegar a arrepentirme si me siento buena todo el tiempo? Y aparte que nuestra condición caída tiene niveles. Porque miren, pues, una cosa es decir, yo reconozco que soy pecadora, que soy mala. Otra cosa es, yo soy mala y ¿qué? Y otra es, yo sé que no soy bueno, pero tampoco soy tan mala. La misma cosa. Ya saben. Entonces hoy vamos a ver dos cosas. Miren, pues, vamos a tratar de ver esa condición caída en las personas de las historias, pero vamos a ver la mano de Dios alumbrando esas tinieblas y vamos a ver cómo la gracia de Dios transformó esas historias. Y va a ser un viaje emocionante. Bueno, la primera historia se trata de, es acerca de David. David con quien Dios tenía un pacto. Si a ti te gusta ver los pactos en la Biblia, sabrás que el pacto que Dios hizo con David es de lo más precioso y hermoso. Dios le dijo a David que iba a tener con él su pacto para siempre y que de su descendencia iban a ser, o sea, iban a ser, era una descendencia real y de la descendencia de David iban a ser un rey que se sentaría en el trono para siempre. Y tú sabes de quién estaba hablando, ¿verdad? Jesús mismo. Seguramente David no lo tenía tan claro en ese momento, pero empezaba por el Espíritu Santo a descubrir que algo maravilloso, grande, estaba prometiéndole Dios a él y a toda su familia. Así que estamos hablando de David con quien Dios tenía un pacto. Bueno, vamos a ver, con respeto y con los ojos bien abiertos, nos estamos acercando a una de las partes más oscuras de la vida, del corazón y del carácter del rey David. ¿Para qué? Para que esa historia, a la luz de la palabra, me muestre mis partes más oscuras de mi vida, de mi corazón y de mi carácter. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y dice así, Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, él era el capitán de los ejércitos, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, les iba bien, les iba muy bien, y sitiaron a Rabá. Pero, cuando estemos en esta enseñanza, quiero que le pongan mucha atención al pero. Así que digan ahora, pero, David permaneció en Jerusalén. O sea, él era el rey. Él tenía que estar en la batalla, pero no fue. Sigamos. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias, elitita? Espéreme ahí. Betsabe, hija de Eliam y esposa de Urias. Ellos eran amigos de David. Eran de los valientes de David. De aquellos hombres que habían sido agarrados, habían sido atrapados por la tristeza, por la amargura. Aquellos por los cuales nadie daba nada, excluidos en aquel tiempo de su sociedad. Igual que David, que andaba huyendo, y que se convirtieron de ser los tristes, los amargados, junto con David, Dios los transformó en los valientes de David. Esta gente era su amiga. Habían pasado procesos juntos. Y no cualquier proceso. El proceso de la transformación, de la restauración. Así que, de ellos estamos hablando, de Betsabe, hija de Eliam, esposa de Urias. ¿Qué pasó después? Y David mandó a preguntar, David envió, entonces, ya la ubicó, sabe que es Betsabe, sabe que es bonita, sabe que es hija de un gran amigo, y esposa de un gran amigo. Y David envió mensajeros, y la tomaron. Escuchen el verbo, la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y Betsabe concibió, y envió aviso a David, diciéndole, estoy embarazada, estoy encinta. Y si tú lees toda la historia, son las únicas palabras que esta mujer pronuncia. Ahí está Betsabe y David. Hace un tiempo, el doctor Miguel Núñez, escribió leyes del pecado. Y hoy quiero que nos fijemos en tres de estas leyes. Número uno, el pecado nos llevará más allá de donde pensábamos. Siempre. Nos costará más de lo que queríamos pagar, y más de lo que podremos pagar. Siempre. Y uno peca a su manera, pero tiene que regresar a la manera de Dios. Siempre. Porque, solo imagínense, cuántas historias tenía David, con el papá de esta mujer, y con el esposo de esa mujer. De hecho, ¿dónde estaba Urias? Pues en la batalla. Donde tenía que estar David. Y les voy a ir diciendo como los hechos, para ir avanzando. ¿Qué hace David entonces? Envía a traer al esposo, al saber que ella está embarazada, envía a traer al esposo para que vaya a su casa, y pueda encubrir que el niño era de él. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos controlar el pecado. Y entonces el pecado empieza a controlarnos. Por eso es que tenemos problemas con el carácter, problemas con nuestras debilidades, problemas frente a la misma tentación o debilidad, una y otra vez, porque el pecado es tan devastador, que Jesús mismo tuvo que venir a enfrentarlo. Pero el tema es que Jesús ya lo enfrentó, y ya lo venció. Entonces, manda a traer al esposo. ¿Por qué? Porque cuando uno peca, el corazón humano en su condición caída, lo que quiere es cubrir el pecado. ¿Por qué? Porque la reputación importa mucho. Porque el nombre importa mucho. Entonces, aquí, es que aquí el asunto, miren, pues aquí el asunto no es que la mujer esté embarazada. El asunto es que no sepan que es mía. Entonces, se envía a traer al esposo, y le dice, lo manda a traer al palacio, imagínate, el rey te manda a traer al palacio, le dice, mira, bien por el trabajo hecho en el campo de batalla, por favor, ve esta noche a tu casa, y dice la Biblia, y lávate los pies, y esa era una implicación para, pasa la noche con tu esposa. Pues es que, qué buena onda este rey. ¿Cómo se ocupa de la vida de uno? Entonces, pasa la noche con tu esposa, y dice la Biblia que David les da un regalo, que le da un regalo, y yo me puse a pensar, ¿qué regalo podía haberle dado este señor? Casi. David, ¿qué regalo le pudo haber dado? Una subotella de vino, aceites esenciales para, o sea, me explico, porque qué regalo puedes dar cuando estás haciendo esto. Y entonces, se va Urias, que por cierto, el nombre Urias significa, Dios es luz, guárdenlo por ahí, Dios es luz. Y entonces se va el hombre, pero cuando va, ese hombre, piensa, y dice, no, no puedo ir. No puedo ir por tres razones, la Biblia dice que Urias dijo, el arca de Dios está allá, habitando en tiendas, Israel está allá, habitando en tiendas, y Judá está allá, en medio de la batalla. O sea, Dios, mi pueblo, y mi familia, básicamente es, yo no puedo estar aquí, mientras ellos están allá. Porque Urias era un hombre leal y honorable. Imagínate, y sabes, los que trabajaban en palacio, le fueron a decir al rey, rey, ¿qué cree? Urias no se fue con su mujer. ¿Cómo así? se quedó a dormir, ¿cómo? Se quedó a dormir afuera de la casa, pero ¿y este qué? Tráemelo, tráemelo. Y quiero que mires, cómo Dios está alumbrando, el carácter de David, pero tal vez no se está dando cuenta, porque Urias le dice a David, no, el arca de Dios, Israel, rey, Judá, y le dice, por tu alma, que yo no haré eso. Le dice él a David. Entonces, tenemos a un hombre que puede decir, no, yo no puedo estar aquí, mientras ellos están allá. Y David se quedó en el palacio, mientras ellos estaban allá. ¿Cómo traemos esto a nuestra vida? Cuando no estamos, en donde somos llamados a estar, ¿en dónde estamos? ¿Quién no está aquí hoy, ¿en dónde está? Si estás llamado a estar con tus hijos, y no estás con ellos, ¿en dónde estás? Si estás llamado a estar con tu esposa o tu esposo, y no estás con ellos, ¿en dónde estás? Si no estás donde tienes que estar, pregúntate, ¿en dónde estás? Y la siguiente pregunta sería, cuando no estoy haciendo lo que corresponde hacer, ¿qué estoy haciendo? Y todos podemos voltear a ver atrás y decir, ¿cuándo? ¿Cuándo esto pasó? ¿Qué estaba haciendo yo, mientras esto sucedió con mi familia? ¿Qué estaba haciendo yo, cuando esto sucedió con mi país? ¿Qué estaba haciendo yo, cuando esto sucedió con mi iglesia? ¿Qué estaba haciendo yo, cuando esto sucedió con mis hijos? Viene David, y en lugar de dejarse atravesar por aquella luz que Dios le estaba poniendo, cuando te pone una persona que está haciendo algo muy distinto de lo que tú estás haciendo, David dice, ¿saben qué? Lo voy a embriagar, porque bolo no se las va a poder. ¿Y qué sí, sí? Con todo y embriaguez, el hombre no se fue a su casa. Vamos a 2 Samuel 11, 14 y 15, por favor. Ya van dos intentos de David de cubrir el pecado, de resolver la situación, de evitar en ese pulso que hacemos contra la verdad. Y bueno, esto fue lo que pasó. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, el capitán, y la envió por mano de Urias. Espérate. Quiero usar una expresión. ¿Cómo digo? ¿Qué tengo que tener adentro? Bueno, condición caída. Para poner la carta en la mano del mismo hombre que iba a ser condenado, la envió por mano de Urias a su capitán, que sigue, en la carta había escrito, pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muera. Y así fue. Así murió Urias. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué estaba pasando mientras eso pasaba? ¿Qué pasaba mientras David estaba en esta parte oscura de su vida? ¿Qué pasaba cuando le envió las flores? ¿Qué pasaba cuando le envió la carta? Te voy a decir qué pasaba en el palacio. Nada. ¿Qué pasaba en la batalla? ¿Le iban ganando a los amonitas? ¿Qué pasaba en la vida de David? Nada. Todo igual, todo tranquilo. Porque hay momentos en que las partes más oscuras de nuestra vida se están dando, pero al ojo público no está pasando nada. Y por eso decíamos, fracaso en medio del éxito. Debilidad en medio de la fuerza. Pobreza moral y espiritual en medio de la abundancia de todas las cosas. porque no es necesario para caer en este asunto tener escasez de todas las cosas. Puedes hacer esto siendo el rey en un palacio. Qué tremendo, ¿cierto? Pero, segundo Samuel 11, 26 y 27. Urias murió. Al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. Es bien interesante porque la Biblia no está escrita a la ligera. Cada detalle que te da te lo quiere poner. Y lo que no pone, número uno, no te lo inventes por amor de Cristo. Y número dos, pues el autor no lo quiso poner. Y saben que ahí dice que una persona hizo duelo, no dos. Entonces, ella hizo duelo. Siguiente. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Y ahí está la palabra. Pero, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Oigan, ¿quién iba a saber toda esta historia que nosotros estamos aquí boquiabiertos oyendo? ¿Quién iba a saber desde el palacio, en el pueblo, cuando pasaban niños así a la par del rey y la mamá le decía él mató a Goliat. ¿Y era cierto o no? El Señor le dio la victoria. ¿Sabes? Bueno, capítulos antes David le había dicho al Señor te voy a construir un templo. Escucha lo que le dijo porque tu casa, porque no puede ser que tu casa habite en tiendas. Su casa habitaba en tiendas ahí también. A eso cuando Dios le dijo Señor te voy a hacer un templo Dios le dijo no, 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 espérate. Yo te voy a hacer un templo a ti. Tú no me vas a hacer nada. Eso le dijo. Leí la Biblia. Es muy bueno eso. No, tú no me vas a hacer un templo a mí. Yo te voy a hacer un templo a ti. Le dijo Dios 11, 26 y 27 Pero más esto que David había hecho pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Dios. Mira pues no, no importa que nadie sepa. No importa que seas el rey, el padre de familia, el pastor, el líder, el gerente. No importa. No importa que nadie sepa. ¿Sabes qué? La situación se había resuelto. Al final el gran rollo que iba a haber ya no hubo. El escándalo no se dio. Pero es que eso no es lo que importa. Lo que importa es que eso estaba mal a los ojos de Dios. Pero aquí viene la luz. Ahí está la condición caída. Bueno, veamos la luz. ¿Cómo viene la luz? La luz viene a través de su palabra y Dios envía al profeta Natán. Vamos a Segundo Samuel 12 del 5 al 9. Antes de ponerlo quiero darte este contexto. A mí me impresiona. Primero, el amor de Dios en esto que te voy a relatar. Segundo, el corazón profético de Natán. Porque Dios, hay momentos en que Dios tiene tanta mano fina para hablarme. me trata con tanto amor y delicadeza porque llega Natán y le dice ¿qué tal, rey? ¿cómo estás? Esto y lo otro y le dice mira, quiero pedirte un consejo. Tengo una consulta para ti. Aquí está el asunto. Habían dos hombres, uno muy rico y uno pobre. El rico tenía muchas corderitas y mucho ganado. El pobre solo tenía una corderita. Pero le vino visita al hombre rico. Y entonces este, por no utilizar sus corderas, entonces va y le quita la única corderita que tenía el hombre pobre, la hace guisada y se la sirve al hombre de la visita. Esto es un profeta hablándote. Esto es Dios alumbrando. Esto es hablándonos con manzanas diciendo, mi hijo lindo, mira, te voy a contar una historia porque necesito que te veas y creo que igual nosotros reaccionaríamos como David. Vamos al 11, 26, perdón, al 12, 5, al 9. Eso fue lo que hizo Natán. Entonces, esto contestó David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil cuando se trata de otra persona proferir. Es muy fácil. Ahora, cuidado, porque eso que estoy juzgando, eso que estoy señalando, es este asunto de que yo sé cómo se debería ser mamá de aquella niña, no de la mía, no de aquella. Cómo se debería tratar a un marido, no el mío, el de aquella mujer. Cómo se debería llevar una iglesia, cómo se debería llevar un liderazgo. Bueno, eso lo dice la Biblia, no lo tenemos que señalar, lo deberíamos de estar leyendo. Pero yo siempre puedo ser muy rápida al decir, ¡Ja! ¡Eso! ¡Eso es digno de muerte! Sigamos leyendo qué más dijo David porque nos estamos viendo en él. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Espérense, muchos. Ustedes vieron la gran luz. Ahorita sí hacen candilo. Usted se imagina el rey diciendo ¡Eso se tiene que morir! ¡Eso! ¡No sé qué! Y de repente eres tú. Pero ¿acaso no es lo que nos está diciendo Dios ahorita mismo? Y entonces empieza a hablar el profeta. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. yo yo te ungí. Si eres rey es porque yo te puse. Yo te ungí por rey sobre Israel. Yo te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor. Las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. El 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo de sus ojos? Delante de sus ojos. Escuchen esto. A Urias Eteo heriste a espada. O sea, fuiste tú. No me digas que fueron los amonitas. Tú lo mataste. ¿Qué es eso? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Si esto no es luz, ¿qué es? Es como que Dios le dijera a David, ok, yo sé todo lo que nadie sabe. Yo sé cada detalle. Lo que nadie sabe, lo que la gente no se atreve a decirte porque eres el rey, yo te lo digo. Lo que tus hijos no se atreven a decirte porque eres su padre o su madre, yo te lo digo. Lo que tus padres quizás no se atreven a decirte, yo te lo digo. Lo que tus trabajadores no se atreven a decirte, te lo digo y yo. Yo te lo digo. No se atreven a decírtelo o no se los permites o se han hecho los locos. Esto es luz. Esto es alumbrar la vida de una persona. Esto es alumbrar la existencia de una persona en medio del éxito. En medio de la abundancia de todas las cosas. En medio del ojo humano que mira y dice que bien le va a David. Después de esto, David escribió el Salmo 51. Un Salmo de arrepentimiento donde no se presentan excusas, sino solo dice por favor, perdóname, yo reconozco que soy pecador desde el vientre de mi madre, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio. Yo no tengo ese corazón limpio. Cuando yo le pido a Dios, crea en mí un corazón limpio. Porque está implícita el reconocimiento de que yo no lo tengo. Crea en mí un corazón limpio. Sí, el pecado nos llevará más allá de donde pensamos porque yo te aseguro que cuando David vio a la mujer en la terraza no pensó nunca que terminaría asesinando a aquel hombre a quien Dios había restaurado a la par de él. Segunda historia. Respiremos. Sansón. A quien Dios había llamado. Sansón. Ustedes han visto que están de moda los, ¿cómo se llama? Gender real. ¿Qué? La revelación de que si es niño o niña. Él tuvo una revelación, o sea, ¿cómo te explico? Bajo un ángel a avisar que era un varón. Un baby shower de aquellos, ya sabes, sobrenatural. Sí, de verdad. Era en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel estaba pasando un terrible tiempo, de esos tiempos en donde se necesita que la luz de Dios alumbre nuestras partes más oscuras. Tenían 40 años de haber sido entregados por Dios bajo el dominio filisteo, pero Dios levantaría a un juez, Sansón. Así que su inicio fue glorioso y sobrenatural. No tuvo que descubrir su propósito desde antes de su nacimiento. Dios le dijo, no le pasaron a la universidad de estos test de vocación para ver si le entraba a hacer esto y lo otro. No, ya sabía para qué había venido a esta tierra porque Dios ya lo había establecido y está en jueces 13, 5. Solo lo vamos a leer acá. Salvar a Israel de mano de los filisteos. Así dice la Biblia. Dios le dijo a estos padres, este muchachito nació con este propósito. Él va a salvar a Israel de los manos de los filisteos. Y dice la Biblia que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Eso está en jueces 13, pero si pasas al capítulo 14, pasamos de el niño creció a este muchacho se quiere casar. Así, de un capítulo para otro. Tienes que fijarte en la cronología de la Biblia. Entonces, imagínate este inicio, qué maravilloso, qué lindo. Bueno, en el 14 es me quiero casar. ¿Y con quién te querés casar? Con una chica de Timnat. Timnat no es de los filisteos. Sí, ¿y por qué te querés casar con ella? Porque me agrada, dijo. Pero ¿por qué te querés? Porque me gusta. Porque yo quiero. O sea, la fuerza no, era fuerza, no inteligencia, ¿verdad? Era fuerza. Ok. Entonces le dicen los papás, mira, porque ojo aquí, es Dios acercando su luz. Aquí hay algunas cosas que no cuadran, mijo. ¿Por qué? Porque vos naciste para salvar a Israel de manos de los filisteos, no para casarte con ellos. Sí, pero es que a mí me gusta. Mijo, eso no es de Dios. Sí, pero a mí me gusta. Entonces empezamos a notar algunas cosas en el carácter de David, sus padres, la gente alrededor, pero es que hay un asunto, Dios lo usa. Ah, sí, Dios lo usa. ¿Por qué usa Dios a un hombre así? ¿Por qué solo hombres así hay? Y mujeres, no va, qué fejas todos. O sea, ¿por qué usa Dios gente quebrada? Porque solo gente quebrada existe. ¿Por qué usa Dios gente imperfecta? Conoces otra clase de gente. Entonces nunca creas que porque te está yendo bien en el grupo, en la red, en tu estudio bíblico. De verdad, nunca creas que porque estás firmando muchos contratos de trabajo, que porque, ¡guau! Porque se puede estar gestando el peor de tus fracasos en medio de tu éxito y de tus victorias. Porque se puede estar gestando lo peor, la peor pobreza moral y espiritual en medio de la abundancia de todas las cosas. Y confunde al prójimo, por eso no menciona, no opinemos, porque uno no sabe qué pasó con Sansón. Se dirigía a Timnat a casarse con la chica porque le gustaba, se le aparece un león y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, lo toma y agarra al león, así, lo parten dos, en el vientre del león hay un panal de abejas. Él iba a conocer, él iba a conocer a su familia política y al pueblo de esta mujer. Cuando llega, tiene esta actitud de, les tengo una adivinanza, una adivinanza que él había hecho. Y entonces les dice, a quien me la adivine, le voy a pagar esto y esto y esto, pero si no me la adivinan, me tienen que dar esto a mí. ¿No sientes que eso en el carácter como que no muy va? Pienso en el baby shower, el ángel y este carácter como que no, hay algo que no cuadra. Y entonces, los familiares le dicen a la chica, mira pues, mira, mira, Dios nos está alumbrando. Tal vez tú no te estás dando cuenta de tu debilidad. Yo no me estoy dando cuenta de mi debilidad, pero hay quien sí. Y entonces le dicen a la chica, convencelo, convence a que te diga la adivinanza para que no le demos nuestros bienes, convencelo. Y que si esa era su debilidad, la esposa lo convence, les dice, se enoja, se las voy a poner fácil y barata, mata 30 familiares. 30. Pero mata esos 30 porque el Espíritu de Dios estaba con él. Ahora, ¿por qué mata esos 30? Número uno, eran filisteos. Número dos, Dios es fiel. Esa es la realidad. Bueno, después de eso, miren, se armó. Se armó. Le quitaron a la esposa, se la dieron a otro y entonces vino él, agarró 300 zorras, acabó con las cosechas de todo el mundo y en algo, ni su pueblo le aguantaba ya el carácter. No sé si Dios nos está hablando. Ni su pueblo le aguantaba ya el carácter y todo lo que provocaba y entonces el mismo pueblo de Israel lo entrega atado de manos y pies a los filisteos y cuando llega a los filisteos para matarle, el espíritu del Señor viene sobre él y con la quijada de unas no mata mil. Es que eso es bien complicado ver, admitir y reconocer esas partes obscuras de mi vida cuando yo tengo un Dios benevolente cuya mano no se acorta a mi primer falla y me sigue bendiciendo de lejos en la vida pública Sansón se miraba de una forma pero de cerca la debilidad de su carácter era evidente el asunto es que la reputación verdadera es delante de Dios lo que importa en realidad es delante de Dios y hay muchas cosas que se empiezan a ver en jueces 15 18 por favor vamos a ver este que yo creo que yo decía aquí si teníamos que haber visto algo después de todo eso después de haber matado a los mil con la quijada del burro dice que Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor y miren como se dirige a Dios has logrado le dice a Dios tú has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de este tu siervo y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos oye no será que estamos llamando paganos al espejo que tengo enfrente porque miren esa actitud y luego me la llevo de ahí si soy hijo de Dios siervo de Dios y todo el asunto porque es como pero miren como le puedo decir yo soy señor has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo lo que pasó ahí para mí este es el punto lo que pasó ahí fue que Dios le dijo que es lo que me dijiste que tenías sed y Dios le dio agua tampoco confundas que porque Dios te da lo que pides todo está bien si tú ya sabes y Dios ha estado alumbrando una y otra vez lo que quiere decirte te voy a decir algo a David Dios le tuvo que recordar quien era él te recuerdas yo te hice rey yo te libré de Saúl a Sansón parece que hay que recordarle de donde le viene la fuerza pero y yo yo que tengo que recordar hoy que es lo que Dios quisiera recordarme hoy tal vez recordarme que todo lo que soy y lo que no soy por su gracia todo lo que hago es por su gracia todo lo que he logrado todo lo que he alcanzado todo lo que tengo y lo que poseo que mi vida está marcada por un gran yo soy si Dios le tuvo que recordar a David quien lo había hecho rey y si le tuvo que recordar a Sansón de donde venía su fuerza que me tiene que recordar a mi después de hablar así Sansón se va a un lugar que se llama Gaza ve a una prostituta y se va con ella así dice la Biblia léelo entonces como es posible que yo o sea lo que la Biblia nos dice es que es totalmente posible tener éxito y victorias públicas en medio del más grande fracaso privado familiar interior eso es lo que me está diciendo David hace lo mismo que Sansón ellos ven desean toman y aquí no ha pasado nada ¿cuántos de nuestros pecados llevan la misma fórmula? yo veo deseo codicio tomo y aquí no ha pasado nada pero luego de eso se enamora de Dalila se enamora de Dalila que le había puesto a su cabeza precio desde el primer día y aquí Dios se acerca con su luz pero ahora de una forma muy diferente vamos a leerlo en la palabra jueces 16 20 al 21 miren pues lo mismo alguien me dice mire Maya la vida como que le repite ciclos a uno es uno el que repite los ciclos y las debilidades que para nosotros no son evidentes para otros están siendo evidentes y con Dalila pasó lo mismo los filisteos le dicen lo mismo que a su primera esposa convéncelo y saben que pasó lo convenció y lo convenció de la manera más absurda leanse el pasaje en casa pero así entonces ya que ella le había revelado su secreto dijo Sansón los filisteos se te echan encima y él despertó de su sueño y dijo escuchen esto saldré como las otras veces y escaparé es que ese es el asunto que nuestro corazón no arrepentido se acostumbra a una misericordia sin santidad creemos que Dios solo nos alumbra nuestra obscuridad para no ser nada con ella creemos que podemos jugarle la vuelta al Señor pero no es así entonces muchas veces yo también creo que he estado ahí diciendo saldré como las otras veces y escaparé y menosprecio todo ese tiempo en el que Dios ha tenido misericordia de mí pero miren este pero que doloroso pero no sabía que el Señor se había apartado de él el pecado nos llevará más allá de donde pensamos nos costará más de lo que queríamos o podríamos pagar y uno peca a su manera pero regresa a la manera de Dios ¿qué pasó con Sansón? pasó pasó algo muy duro dice que los filisteos lo prendieron le sacan los ojos y llevándolo a Gaza escuchen a donde lo llevaron ¿qué acababa de hacer David ahí? venga voluntariamente el pecado inicia siempre voluntario pero siempre termina en cadenas porque vas a Gaza y te vas con esta mujer y luego regresas ahí pero sin ojos con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión muy distinto no hubo una tan bien quiero que nos pongamos de pie quiero leerles esto ahí de pie este es un concepto de pecado de Susana Wesley que creo que nos ayuda mucho dice que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento que altere la sensibilidad de tu conciencia que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu eso para ti se convierte en pecado aunque sea algo bueno mira lo que pasa debilita mi razonamiento y lo hemos podido ver en estas dos historias y en nosotros alterar la sensibilidad de mi conciencia oscurecer mi apreciación de Dios quitarme la pasión por lo espiritual y aumentar el poder de la carne eso es pecado yo te quiero decir esto ahí de pie que pasó que pasó con David y Sansón pasó que lo que estaba destinado a ser una tragedia se convirtió en una historia de gracia escucha lo que estaba destinado a ser una tragedia se convirtió en una historia de gracia y aquí es donde aparece el gran pero de la historia David hizo todo esto sí pero Dios cumplió su pacto con él Sansón hizo todo esto sí pero Dios fue fiel en el llamado que le hizo en el propósito que un día le dijo que sería de su vida el último día cuando Sansón escucha lo que pasa cuando viene la luz de Dios y te alumbra en donde se ven los cambios no afuera no en tus finanzas no en tu empresa por favor o sea la luz de Dios alumbra para que hayan cambios adentro en mi corazón en mi carácter en mi forma en mi forma de vivir en mi forma de pensar en mi forma de actuar en mi forma de conducirme así alumbra la luz de Dios mis áreas más oscuras porque que pasó con Sansón el que hablaba de manera altanera delante de Dios la última oración de su vida fue Señor ten misericordia permíteme Señor mis ojos le dijo los filisteos me lo quitaron Señor permíteme permíteme vengarme de los filisteos y sabes que si es necesario que yo muera que yo muera con los filisteos Sansón querida iglesia es necesario que muramos antes que tengamos que morir con todo y los filisteos y Dios le dijo si y en el último día de su vida Sansón mató más filisteos que en toda su vida porque porque Dios es mi porque Dios cumple su palabra porque Dios cumple los llamados que te ha dado Dios los va a cumplir porque Dios cumple su pacto porque el pacto que Dios hizo contigo no depende de ti ni de mí depende de Él y Dios a nosotros no no sabe fallar no lo hará entonces estas historias destinadas a ser tragedias son historias de gracia como la tuya y la mía que pasó con David David Dios le cumplió su pacto y Jesús vino de esa descendencia precisamente de Betzabel se recuerdan que la dejamos esperando bebé tuvo el bebé pero murió David oró mucho para que Dios se lo dejara pero Dios dijo no pero luego la gracia de Dios la misma luz que alumbra nuestra obscuridad es la misma luz que nos llena de gracia y de esa misma mujer que tenía en aquella historia un lugar de deshonra Dios saca el linaje de su hijo y en la genealogía de Jesús en Mateo dice de David pero no dice de Betzabel dice de la que fue mujer de Urias porque Urias tenía que ser mencionado en esa genealogía porque Dios es justo porque Dios es santo porque Dios reina porque Dios tiene la única palabra porque Dios sabe todo porque Dios es Dios así que aquella mujer que había cometido el error más grande de su vida habría también de recibir la gracia más grande de su vida y estaría en esa familia escogida pero Urias también sería mencionado ahí ¿qué hay de nosotros? ¿qué hay de ti y de mí? ya nos vimos ya nos reconocimos la Biblia dice en Efesios 5 8 porque ustedes antes eran obscuridad o sea no era que solo caminábamos en obscuridad es que éramos obscuridad pero dice la Biblia pero ahora son luz en el Señor precisamente el problema del pecado ese que nos agobia ese que nos encarcela ese del que no hemos podido salir ese que ese que nos ataca una y otra vez ese problema fue el que vino a resolver Jesús en la cruz y Él prometió transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne transforma todo como vivo tanto en lo privado como en lo público y ahora es impresionante porque Jesús se acerca a nosotros y y dice lo siguiente dice a ti ya sé que eras obscuridad pero ahora te voy a decir de otra forma sos la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo y hoy que el Señor en su gracia nos permita vernos con esos ojos vosotros como Jesús nos pudo decir eso porque Él venció el pecado vosotros sois la luz del mundo quiero que leamos estos versículos Mateo 4 16 escucha esto esto habla de nosotros la gente que estaba en la obscuridad ¿quiénes son? la gente que estaba en la obscuridad ha visto una gran luz y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra ha brillado una luz y quiero terminar con palabras del Rey David ese ese Rey David que jamás pensó tú puedes saber dónde comienza un pecado pero jamás vas a saber dónde termina pero ese mismo Rey David escribió el Salmo 18 28 y con ese vamos a terminar Dios mío tú alumbras mi vida tú iluminas mi obscuridad con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades escuchen esta otra versión ciertamente haces que mi lámpara alumbre el Señor mi Dios ilumina mis tinieblas cierra tus ojos ahí Dios mío tú alumbras mi vida tú iluminas mi obscuridad Señor has venido con tu luz acercándote a nuestras vidas a nuestra existencia a todo aquello Señor que no contaríamos a nadie que nos llena de vergüenza de dolor Señor en el mismo lugar donde un día comenzamos voluntariamente probablemente hoy estamos encadenados sin poder salir de ahí pero tú nos has amado de tal manera que has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Señor has alumbrado hoy mi vida muéstrame que más Señor dame un corazón que permita ver tu luz en la vida de otras personas en la palabra que alguien me trae quiero que escuches esto iglesia el Señor ha venido hoy como vino con Natán a David en privado sin que tú tengas que decirle a nadie ¿sabes por qué no tienes que decirle a nadie hoy? porque él sabe y viene con cuidado viene con amor a decirte te quiero contar una historia para que tú y yo tengamos la oportunidad de vernos en esa historia Señor perdónanos Señor muéstranos revelanos las áreas de nuestra vida de nuestro carácter Señor que en realidad te importan aunque estemos en medio del éxito en medio de la abundancia en medio de todas las cosas Señor muéstranos todo aquello de nosotros que tú no apruebas Señor enséñale a mi corazón que la reputación única verdadera la que en verdad importa se vive delante de ti enséñame Señor que conocerte a ti tiene que afectar la forma en que yo veo a las personas en que trato a las personas en las decisiones que tomo cada día Señor en mi carácter es donde yo necesito el milagro de tu luz es ahí y yo te invito a que hoy no desperdicies esta oportunidad sabes iglesia yo sé esto porque lo sé y estoy segura esta es una advertencia esta es una luz que se levanta esto es Dios reclamando a su pueblo para sí esto es Dios diciéndote oye tú eres mío tú eres mía yo te compré yo pagué por ti yo te reclamo para mí por derecho de redención por derecho de creación esto es Dios salvándote antes que nos veamos atados sin ojos haciendo trabajos forzados y siendo burla de nuestros enemigos espirituales esto es Dios que dice ey estas relaciones estas conversaciones estos mensajes esto en privado no lo estoy haciendo público escucha lo que el Señor te dice no lo estoy haciendo público esto es algo entre tú y yo arrepiente este eres tú esta es la historia esta soy yo esta es la historia Señor transforma nuestro corazón no permitas que nos quedemos en un lugar en donde no tengamos que quedarnos cuando nuestro llamado es ir a una batalla es ir a hacer lo que corresponde Señor atraviesame con tu palabra y hazme una nueva mujer un nuevo hombre un nuevo hijo una nueva hija una nueva forma de ser padres de ser madres una nueva forma de ser amigo de ser destino una nueva forma Señor de servirte Dios mío tú alumbras mi vida tú iluminas mi obscuridad haces que mi lámpara alumbre el Señor mi Dios ilumina mis tinieblas gracias Señor porque somos la gente que estaba en obscuridad pero que ha visto una gran luz y somos los que vivíamos en tierra donde la muerte arroja su sombra pero ha brillado la luz para nosotros en Cristo brilló la luz para nuestras vidas sella esta palabra en nuestro corazón Señor habla con nosotros dialoga con nosotros ponga en nuestro corazón que la verdadera reputación es delante de ti ponga en nuestro corazón que puede haber el más grande fracaso en medio del éxito la más grande pobreza moral y espiritual en medio de la abundancia de todas las cosas que no importa como la gente nos vea no importa como la vida se ve de lejos importa como la ves tú gracias porque somos parte de tu familia de tus hijos gracias porque has venido a advertir sabes que es lo que yo veo es que yo veo rescatando es Dios rescatándonos antes de que nuestra vida se vaya al hoyo es Dios rescatándonos reclamándonos es Dios peleando con quien sea por rescatarte a ti es Dios diciendo no, no, no aquí con mi luz aquí con mi luz eres rescatado de estas tinieblas y eso solo tú lo puedes hacer Señor nuestro corazón está agradecido alumbra nuestras tinieblas Señor alumbra alumbra cada parte de nuestra vida y danos un corazón para que pueda ver lo que estás alumbrando en el nombre de Jesús hay gracia toda tragedia en nuestra vida está destinada a ser una historia de gracia en sus manos gracias Señor y ¡Gracias! Gracias.